¡Hola! Es difícil hacerlo sola, pero vamos a intentarlo Entonces, tengo que entregar de 25 a 30 fotos Y luego hacer 7 ediciones finales Eso va a ser complicado Escoger las 7 fotos porque tengo muchas ideas Entonces no sé Pero bueno, ya me lavé la cabeza porque tenía el pelo horrible Y necesitaba eso para las fotos Ahora vamos a hacer el maquillaje Y luego me voy a vestir Y les voy a enseñar todo el proceso de las fotos Hoy solo es la sesión Y tengo dos ideas La primera idea es la niña pija No sé, todo es muy como messy girl aesthetic Y la otra es como media infantil Pero con depresión Todo tiene depresión porque no sé No soy cómica, ¿ok? El maquillaje que voy a hacer es como Como si no hubiera dormido en 5 años Nunca lo he hecho A lo mejor parezca un panda Nadie sabe Vamos a ver Tengo aquí La cámara Las cosas que voy a usar Creo que voy a cerrar esta cortina Y voy a utilizar luz artificial Porque es que es horrible Amazing Oh my God Este es el final Me voy a hacer el pelo ahora Porque quería como que fuera súper Meticuloso Me veo malísima Bueno, ahora voy a armar el escenario Y luego me voy a cambiar Y tiramos las fotos Ok, entonces Este va a ser el escenario Vamos a arreglarlo Creo que voy a poner las sábanas Voy a poner como libros alrededor O revistas Vamos a armar la cámara Este es el trípode Vamos a armarlo Este es así ¿Estás listo chicos? El trípode Así quedaría Ahora voy a ajustar la cámara Así se ve Se ve bien bonito La neta Y cuando tiras la foto Se ve increíble Entonces ahora lo que voy a hacer Es cambiarme Los accesorios Y todo eso Y vuelvo Voy a usar Tiene aquí un acertor Y los tacones Creo que me voy a quitar Mi collar Porque es muy sencillo Entonces No sé si ponerme esto Ahí me voy a usar Aquí vamos ¡Qué perro! Voy a usar este anillo Lo otro que tengo Es esto Esto es para su No sé si sale bien Pero voy a empezar ahora ¡Suscríbete! Lo bien que están quedando Las fotos Es que miren esto Es una preciosidad O sea Hello Entonces La cámara no tiene batería No sé por qué Porque yo la puse a cargar Lo mejor es por tantas veces Que la he tratado Y ya tengo calor Entonces Ya terminé con estas sesiones Cuando se caiga la cámara Voy a hacer las otras Que tengo ideas Me veo un poco graciosa Pero esta es la nueva idea Me hice maquillaje azul Entonces Este es el escenario Que es mi cuarto Entonces puse Eso ahí azul Que son como letras de canciones Para ver si en la foto Sale algo I don't know Que haga eso Pero Estoy tirando las fotos En monocromático Entonces no sé Y así se ve la cámara En blanco y negro Quizás también uso Los dibujos que tengo ahí pegados Bueno Bueno al final Me cambié Me solté el pelo Y creo que no se grabó mucho De El photoshop Pero les voy a enseñar Más o menos Como quedaron Y listo Bueno Quedaron un poco así La verdad Estas no son mis favoritas Son las otras Pero Ya escogeré Tengo que escoger Siete en total Y con la luz Y todo eso Bien Porque hay algunas Que tienen la luz Muy mareada Y luego tengo que editarlas Y todo eso Pero bueno Adiós Espero les haya gustado El video Adiós Adiós